8.15, nos vamos con el panorama nacional y ya venimos con invitados, 8.15 minutos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este panorama nacional el día de hoy. Comencemos. Así el ejército de Colombia motiva a nuestros héroes de la patria, Yomari Benavides. Hola, ¿qué tal? Les cuento que llegamos a uno de los clubes más importantes de Paipa, en el departamento de Boyacá, donde los héroes de nuestra patria se le midieron a realizar una gran competencia, como lo es el triatlón militar. El general del ejército, Ricardo Gómez Nieto, nos cuenta de qué se trata. Todo esto digamos que es una fiesta deportiva, pero lo profundo de esto es la conciencia de trabajo en equipo, y sobre todo la unión de esfuerzos, que es lo que nos permite a nosotros la motivación principal, es el componente total del ejército, un solo haz de voluntades para cumplir no solamente la misión constitucional, sino también en estos eventos deportivos. El ejército de Colombia, con una conjunta colaboración del club militar, prometen que se realizarán más actividades como estas para saber qué habilidades tienen nuestros soldados. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos al mediodía con un nuevo panorama de noticias. Aquí en RPTV, soy Carlos Armando Gómez. ¡Gracias!